Hola, hola. Miren esa belleza. Miren qué bella de botella. Me encanta esta botella. Miren qué bella. Oh my goodness. Miren qué belleza. Tiene un lazo aquí plateado. Me hubiera gustado que fuera de tela. De tela se hubiera visto más delicado, más femenino, pero no importa. Es de plástico. Está unido a la tapa en color silver. Y es, así es toda la botella. Y esta es la botellita con un agua de perfume rosada. Este es Miss Dior Rose and Rose. Ahí está. Rose and Rose. Y les muestro la cajita. Es un color rosadito claro. Con un rosadito más claro. Y si dice Miss Dior Rose and Rose de Dior. Esta debe ser de 30 mililitros porque la botella se ve chiquita. Sí es de 30 mililitros de una fluida onza. Así es la caja. Está preciosa. Aquí tiene un relieve que se puede sentir cuando se le pasan los dedos. Está precioso. Y esta belleza de perfume me la voy a aplicar en una esquinita por aquí para ver cuál es el olor de ella. Aquí lo voy a poner por acá abajo. Como espraya. Espraya precioso. Huele a rosa, 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 rosa. Qué rico huele este perfume. Este perfume se lanzó en el 2020. No es muy viejo. Ya ustedes saben, el año de la calamalidad, el año de la co. El año de la co. Ya ustedes saben, ese año pésimo, doloroso y muy triste de recordar, que nadie quiere recordar. Yo tampoco. Ay, huele a rosas al mezcladas. Ese es el olor que tiene este perfume. Este perfume, las notas que tiene son geranio, bergamota, mandarina italiana. Tiene rosa de grass, de grace, rosa de damasco. Tiene nota de almisque blanco. Esto es rosa almizclada. Precioso perfume. Es un perfume muy rico. Ahora para, especial para primavera. Queda súper sensacional este perfume. Un perfume muy bueno para primavera, verano. Ay, qué huele rico. Huele a rosa. A rosa, pero con almiscle. No rosas puras. Pero huele precioso. Recomendado para verano y primavera. Ya que en invierno creo que se perdería mucho el olor de este perfume. Porque es muy suave. Este perfume es muy suave. Es un perfume femenino, elegante, con clase. Es un perfume que a mí me da el olor, como dije, a rosas con almiscle. Nada de lo demás. No, no le siento más nada. Pero si tienes la oportunidad de ir a la tienda y probarlo, pues te recomiendo que lo pruebes primero para así saber si te gusta o no te gusta. Ya que el precio es un precio un poquito alto. Y para que no compres una cosa y después no te gusta o el sitio donde lo compraste no te permita devolverlo. Mejor te recomiendo que vayas y lo pruebes si tienes la facilidad de probarlo. Así que, sí, es un perfume almizclado. Son rosas con almiscle. Es el olor que yo le percibo. Nada más, no le siento otra cosa. Es un perfume fresco. Fresco, suave, femenino, delicado, sutil. Son las palabras que lleva este perfume para decirlo en otra forma. Porque es fresco, como dije. Huele delicioso, huele rico. Para el primavera y verano queda espectacular. Es espectacular porque no te va a molestar, no me va a molestar a las demás personas. Porque es una rosa almizclada, suave, delicada. Riquita, rica. Ay, me encanta su olor. Huele rico. La botella está bella, está espectacular. Dije, voy a comprarla a ver si este perfume huele a rosa. Quería que hueliera solo a rosa, pero no importa. Huele rico. Hasta el momento estaba buscando un perfume que hueliera solamente a rosas puras. Pero es bien difícil conseguirlo. Yo tenía uno antes, pero verdaderamente el perfume que yo tengo, que huele a puras rosas. Está muy viejo. Es un perfume vintage. Más adelante se los mostraré. Creo que yo hice la reseña de ese perfume en el canal. Y pues el potecito, pues el perfume ya no está bueno. Está lamentablemente dañado. Pero es un perfume que era, que olía completamente a rosa. Este huele rico, pero es rosa almizclada. Son mezcladas, no son puras como yo las quería. Pero voy a estar dándole uso, como pueden ver. El perfumito lo compré, creo que el año pasado. Y está muy bonita la botella. Rico el perfume. Especial para verano. Y también para invierno. Así que te digo que te suscribas. Dale like. Y compartes el video. Gracias. Miles de gracias. Bye, bye.